Mañana viernes será el debut para el bogotano Iván González en la prueba de los 10.000 metros. Iván realizó su entrenamiento para los panamericanos en los Estados Unidos y está listo para el reto de subirse al podio. Pero ya todo está preparado, ya todo está listo, el entrenamiento va bien y vamos con muchas expectativas y con muchas ganas de buscar una medalla para el equipo por venir, para Colombia, para Bogotá. Por su parte, Carlos San Martín, que logró el oro en los 3.000 metros con obstáculos de los centroamericanos y del Caribe, quiere el metal dorado en Chile el próximo sábado. En este juego también hay un nivel de algunos deportistas muy altos también en cuanto a marcas, pero pues bueno, cuando estamos en una línea de carrera, todo el mundo entrenamos para ganar y ahí las expectativas o las plazas están abiertas para que el mejor logre desempeñarse en esa competencia. Los dos fondistas están en plenitud de condiciones físicas y mentales para sonar el himno en Santiago 2023.